El caso de los hermanos Iacarino, en realidad de la familia Iacarino, porque también fue detenido el padre de ellos, es un caso en el que se mezclan los crímenes de lesa humanidad con cuestiones de tipo económico, que hacen a la misma esencia de la dictadura cívico-militar, porque el objetivo de esa dictadura fue reorganizar el país de acuerdo a un modelo económico, por eso su jefe civil fue José Alfredo Martínez de Hoz, y todo lo que no entraba dentro de ese modelo económico, todo lo que competía era pasible de terminar siendo perseguido, empresas que fueron liquidadas, intervenidas, apropiadas. Los hermanos Iacarino en realidad habían construido, o estaban construyendo, un modelo de explotación láctea diferente en la provincia de Santiago del Estero, con intenciones de conformar un núcleo, un polo en el NOA, en el noroeste argentino. El caso Papel Prensa entra también en esa lógica, hubo otros casos, casos de bancos, el caso de la Siderúrgica Grassi, que estaba vinculado indirectamente con Papel Prensa, porque también tenía un componente del grupo Greiber, es decir, el grupo Greiber había vendido el banco de Burlingham, que era uno de sus bancos, y dentro de los accionistas estaba la Siderúrgica Grassi, que competía con Asíndar, el último gerente de Asíndar antes de la dictadura, era José Alfredo Martínez de Hoz. Los Grassi fueron detenidos, la Siderúrgica Grassi terminó siendo vendida a Asíndar, y Asíndar se quedó prácticamente con el monopolio de lo que era la actividad siderúrgica. En el caso de Ítalo, Martínez de Hoz fue presidente de la Ítalo hasta el 29 de marzo del 76. La Ítalo, frente a lo que era una política privatista, que privatizaba y no estatizaba, la Ítalo fue estatizada y a un precio sideral, pasó de no valer nada y de casi deberle al Estado, a tener un valor de 394 millones de dólares, que se pagan en francos suizos, siendo la contraparte del Estado argentino en esa operación, la Unión de Bancos Suizos, representada por Roberto Alemán, cuyo hermano, Juan, era secretario de Hacienda de Martínez de Hoz. El golpe tiene otro motivo, y es preparado antes desde grupos como la Asociación de Entidades Gremiales Empresariales, que impulsan un lockout, una huelga patronal empresaria en febrero del 76, que es el paso previo al golpe, desde la sociedad rural, desde todos estos sectores, desde el Consejo Argentino Empresarial, que presidía Martínez de Hoz, la desaparición de comisiones gremiales internas, de grandes núcleos empresariales, en Ford, en Mercedes-Benz, en Estancia de las Marías, en Corrientes y Misiones, o en los Ingenios de Jujuy, están vinculados con que esos sectores eran aliados o participaban del modelo económico que Martínez de Hoz estaba imponiendo. Hay que recordar que tanto los directivos de la Nación como los directivos de Clarín están bajo investigación porque fueron parte de todo esto. Ellos se asocian con la dictadura y con sus funcionarios, tanto militares como civiles, es decir, con Videla, con Martínez de Hoz, con el Secretario de Desarrollo Industrial, Raimundo Podestá, que era un hombre de Martínez de Hoz, en lo que es la apropiación ilegal de papel prensa, que a partir de allí subordinaban al resto de los medios gráficos del país. Y eso lo vinieron haciendo desde el 76, 77 hasta ahora. En el caso de la apropiación de bienes de la familia Cerruti en Mendoza, es decir, lo que terminó siendo en la zona de Chacras de Coria, que es una zona residencial cercana a la capital mendocina, todo un barrio que forma macera con sociedades inventadas a ese fin, es decir, se quedan con las propiedades de los Cerruti, que son secuestrados, torturados y desaparecidos. Es decir, el caso argentino es estudiado a nivel internacional porque ha demostrado que era posible hacer esto sin recurrir a ninguna figura extraña, sin crear nada fuera del marco legal normal, y que se podía juzgar todo. Ahora se abre una nueva etapa en la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene el máximo órgano penal del país, que con la asunción del doctor Pedro David como presidente, por lo menos lo que él ha manifestado, ha dicho que los juicios por crimen de derechos humanos van a ser una prioridad y están estudiando la forma de, sin modificar la legislación ni nada, ni privar a las partes de sus derechos, de agilizar los procesos. La memoria es lo único que puede servir para avanzar una proyección de futuro. Y sobre la impunidad no se puede construir una sociedad democrática tampoco, eso es imposible. Por eso, la política que impulsó en su momento el presidente Néstor Kirchner y que ha profundizado y continuado la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se basa en los pilares de memoria, de verdad y de justicia y de reparación a las víctimas.